Me emociona porque yo estuve en el primero. Estuve en el primero. He estado en varios de ellos, a veces me ha pillado fuera, pero en casi todos he estado. Y para mí es un honor que me sigan llamando y aquí estaré siempre. A todos mis amigos de Starlight, catalán o occidente, un abrazo muy grande. Gracias por tenerme de nuevo aquí y a la orden para cuando quiera.